Hola, 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 soy Yael Las excusas de los papás Son tan absurdas Son absurdas Nadie se lo cree Papá, ¿me compras este juguete? ¿Dónde está con turbo? Por fin, por fin No, Yael Te compré uno el año pasado ¿Qué crees? ¿Que soy rico o qué? No te manches Solo cuesta siempre eso No inventes sus excusas Son increíbles Mamá, ¿me das para comprar? Te acabo de dar 50 pesos, Yael Ya no me estás pidiendo tanto dinero Me diste 50 pesos la otra semana Mamá, voy a salir a jugar con mis amigos Yael, ¿me has toqué? ¡Me lo vio más en la calle! Mamá, ¿acá me va a traer Santa Claus? ¿Te aportaste bien este año? ¿No, verdad? ¿No, verdad? Entonces, ¿para qué andas pidiendo? Mejor vente para tu cuarto Mamá, ¿me puedo quedar en la casa de mi primo, mamá? No, Yael Porque ahí sale el diablo No te inventes, mamá Mamá, me gustan esos tenis Te quedan, Yael Aparte, el señor no los está vendiendo Mamá, pero ahí dice que a 300 pesos Sí, mijo Pero esos son de niña Mamá, son botas de hombre Sí, Yael Pero ella los chupó el diablo Mira lo que hay allá Vamos Ay, no Ay, no Ay, no Pero qué excusas ¿A poco creen que las creo? ¡Ya sé que son excusas! Mejor díganme que no me lo quieran comprar Es todo lo que necesitan decirme Pero en fin, a mí no me mienten Porque yo ya sé la verdad Mamá, ¿me llevas a las pelis? Por fin, por fin Yael, ya te compré unas pelis en DVD Mamá, estas pelis son piratas Sí, pero... Pero se ven mejor Sí, pero yo quiero ir al cine No, Yael, esas pelis se ven mejor Y aparte, el cine hace mucho frío Así que nos vamos a ir Muchos de ustedes me han mandado mensajes Saludos a todos Espero que sigan viendo mis videos La próxima semana Adiós Adiós Venme en esos cinco